El paro es una demostración de fuerza de la clase trabajadora enorme, digamos. Estamos viendo que han adherido y que están adhiriendo no solamente los gremios adheridos a las dos centrales o tres centrales convocantes, sino que se ha extendido la medida de fuerza como reguero de pólvora por gremios de la CGT Balcarce, del oficialismo que se negó a llevar adelante el reclamo sentido por los trabajadores y se ha extendido a empresas metalmecánicas, de la alimentación, del transporte, hay una adhesión importante también, sumando eso a la fortaleza que tiene el paro en el Estado provincial, nacional, en los gremios adheridos. Me parece que esto es una respuesta contundente de los sectores obreros y trabajadores al reclamo de que se deroguen el impuesto al salario, que se elimine el tope a las asignaciones familiares y que se reabran las paritarias y que se dé un aumento salarial para todos los trabajadores. Hoy participan en el caso de La Plata de la región diferentes sectores del Estado de la provincia. ¿Qué pasó en el IOMA hoy? Bueno, el paro es total en IOMA. Nosotros hicimos asamblea a primera hora y se hizo un abandono de actividades, pero una adhesión realmente muy importante que explica y requiere una continuidad. Acá hay que continuar, no puede ser un paro aislado, tiene que haber una continuidad y un plan de lucha antes que termine el año para ir por todos los reclamos. Los reclamos que están haciendo este paro, pero también la inmediata reapertura paritaria y un bono de fin de año que contemple toda la pérdida que estamos perdiendo por inflación. ¿Cómo se sigue después de hoy, teniendo en cuenta la magnitud de la jornada? Bueno, hoy Barrio Nuevo aparece en los medios planteando la necesidad de ir a un paro de 36 horas, le tomamos la palabra, porque como decía Tito recién, con un paro solo los trabajadores ya lo sabemos muy bien por experiencia, no logramos torcerle el brazo a un plan de ajuste tan grande como es el de Scioli y es el de Cristina en el caso de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual necesitamos un plan de lucha unificado del conjunto de los trabajadores. Pero más allá de eso, lo importante de esta huelga es que necesitamos que la clase obrera intervenga, es un llamado al conjunto de los trabajadores e intervenir en esta crisis nacional que se ha desatado. Porque el gobierno nacional tiene un plan de ajuste contra los trabajadores, pero la oposición, entre comillas oposición, esa falsa oposición, tiene un plan de devolución del peso, que no es más ni menos que la devolución de los salarios porque nosotros los trabajadores cobramos en pesos. Los trabajadores, uniéndonos más allá de las historias que tengamos, enfrentamos esta política de ajuste que pretende que la crisis y la inflación la paguemos de los trabajadores. Digamos, es una pulseada, los trabajadores no estamos dispuestos a eso. Por eso hoy nos hemos encontrado trabajadores que están en la CTA, en la CGT, en la Corriente Clasista y Combativa, en el MST, en los distintos gremios, en la Federación Agraria, en la Federación Nacional Campesina, que acá tenemos compañeros, campesinos sin tierra también, las comunidades originarias, trabajadores de privado y trabajadores estatales. docentes, en fin, estudiantes universitarios y secundarios que están acá, los médicos. Uno podría hacer una lista muy larga de todos los que confluimos hoy. Nosotros somos, en conjunto, somos la clase obrera argentina, somos los trabajadores argentinos, somos los pequeños productores argentinos que nos hemos reunido y nos vamos a seguir juntando hasta que derrotemos esta política. No vamos a pagar la crisis. Mira, el paro es muy importante y para nosotros es una jornada importantísima de lucha del conjunto de los trabajadores, porque todos nos vemos afectados por las leyes y por la política antiobrera del gobierno, en el sentido de haber propiciado acuerdos salariales por debajo de la inflación, en el sentido de una ley de RT que perjudica a los trabajadores y fue saludada por los empresarios, bueno, porque tenemos el impuesto al salario, porque tenemos los topes en las asignaciones familiares, por todas estas reivindicaciones comunes para el conjunto de los trabajadores, consideramos que hoy es una jornada en la cual hemos impulsado el paro en todos los sectores, aun en aquellos como el nuestro, que somos docentes, que convocamos a parar, aun cuando nuestros sindicatos mayoritarios no han convocado. Gracias por ver el video.